Al finito... Ya. Ya. ¿Lo paso, perro? Sí, sí. A ver, es dos. Dos. K. K. Seis. Seis, ajá. D. ¿D de dedo? No, T. T. T de tito. T de tito, T de titus, ajá. Y B, T de titus y B de barco. B de barco, bueno, eh. No, 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 no. B de barco. B de barco. Tu ve, ¿verdad, Simón? B de barco. Uniendote. Uniendote con los banabundos del barco. Y cuando estuve probando todas las clases, ya está, está chido. Ya se juntó. Ya hiciste, ya checaste todo. Sí, es que te viene lo que te... Por eso te dije, checa todas las clases, juega los, como tutoriales que vienen ahí, te dan puntos. Y ya tú decides cuál es el que más te late. Me sigue gustando. Fíjate que bastión me gustó, con la espada de energía, pero me sigo quedando con la explosión aérea. Está chido. Ah, sí. Sí, lo que pasa es que, haz cuenta, puedes hacer como combos con un marín de asalto y un bastión. Bueno, bueno. Es buen combo, porque te pone el estandarte y entonces mete chingadazos sin perder la armadura. Vamos a partir así, culo, mano. Yo porque me gusta como el marín táctico o el vanguardia. El vanguardia sí es de cuidarte más, porque nada más tiene dos de armadura. Sí, 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 pues es prácticamente... Estás invisible, ¿no? ¿Sabes que estás invisible? No, ese es el franco, el franco tirado, es el único que te hace invisible. Está chido, pero sí, no aguanta mucho y tienes que estar muy atrás. Sí. Bueno, déjate atrás, wey, tienes que estar al tiro en los disparos y en el parry ahí, a los chingadazos. Sí, sí, me ha tocado que estás acá feliz y de repente te empieza a llevar de la chele esa que avientan verde. Y dices, ¡Ah, no! Pues dice que le llame, uniendose, pero no se une. Oye, ya te cayó, ya te salió la actualización. O, ah, estás jugando en PC, ¿verdad? Ajá. Ah, no, es que en Play 5 salió una nueva actualización y ya no se me ha calentado desde entonces. Y sí, lo sopleteé y todo. Literal, lo abrí, lo destapé, compré aire comprimido, lo limpie, compré brochitas y todo. No, 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 no. Quedó con mal, pero, en el hecho... También es por las actualizaciones, ¿no? Sí, yo creo que sí salió medio pitero de las actualizaciones, pero no, 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 está bien. Chacado, estoy saliendo. Miéntose, miéntose con el salido. Qué normal es. Pero es que se tarda un poco. Quiero ese, pero lo quiero comprar en físico Me voy a esperar a que lo saquen en físico Si me dijeron que estaba bueno Pero buscaré si lo encuentro baratillo Búscalo, a veces si está en físico No está en plus Es que tengo el extra del plus No sé si está en plus Debe estar porque si está en Xbox Game Pass Que no está en el plus En Game Pass sí está Sí, en Game Pass sí está Pero en Playstation no sé, ese sí no lo he checado Hace un chingo que ya no compro Playstation Plus Yo lo compré pero por el Porque jugaba la Helldivers Y porque aparte pues el Warhammer ocupa también plus Ya lo había comprado en marzo Es que compré Porque como va a salir el DLC otra vez Del Pinocho otra vez Rico Bueno, ahí viene otra vez A ver si sale una edición definitiva Sí, sí va a salir Rico Ahí sí me lo compraría Ahí viene a salir el Pinocho y la Dorothy y el Toto Y el Chocho No quiere empezar No, no quiere A ver, si quieres te saco De qué Están cerrando Sí, cancelo Te vuelvo a imitar No, no, no No, no, no A ver, cierra sesión de tu Ah, ya, ya Cargando la procesa Ya, va, ya ves Y luego se tarda Ah, me saco Ah, ya, ya No, no, no No, no, no A ver, mándame a través de la invitación Ahí te va Ah, es 2K6TV A ver, espérame Es que luego la cambia No, ahora es U, P, H U U U, P, H P, H P, H, ajá Sí, P, H, 46 Ahí está Nah, que todos están uniendo contigo Cambiando, pero Entonces ahí en el lente se van a colar Nada, no sé A ver, vuelvo contigo Voy de los de sanguinos A Chile, a mí me gustó mucho Yo creo que de los primarcas que más me gustaron Fue El fucking sanguinos Hasta lo dibujé A Chile me gusta mucho Pero el vasco lo son así, eneroico Prácticamente el mangel Ese Y cuál es el otro que queda vivo El güero El de ultramar Pero Ah, Gilman El Guillermito Sí, el Guillermin Se supone que los ultramarines son Son Su sangre más cercana Son los ultramarines Mira, ahí está Arturo Hola, amigo ¿Estás listo? ¿Estás listo para matar? ¿Estás listo, viejo? Nada me complacerá más ¿Vas a llevar tu brazo de Mega Man? Ah, bueno ¿En qué misión nos habíamos quedado? Sin sanguinos La que tú quieras Tú eres el líder ¿En la 3? ¿En la 3? Creo que sí ¿Ya habíamos centrado con los del caos? ¿O íbamos en la 4? La de donde quita Donde tenemos que desactivar las cadenas de Sí No, lo íbamos en la 4 Ah, sí Porque sí desactivamos al dragón del Lich Sí, sí, sí De eso sí me acuerdo A ver, déjame El nivel 6 Ay, pero ¿sabes qué? Lo puse Moderado, güey Sí me mame ahí Bueno, me traigo el Bastion Los que le tengan miedo a la muerte que no me nazca Es que sí te dice nivel 10 y tienes razón, güey Es que con el árbol de talento sí cambia mucho la pelea Nivel 8, dale No, es que quiero ver en qué nivel lo dejamos Que sea lo que Dios quiere No, no, está en mínima Está en mínima, perdón No, que sí me puedo cambiar Es que está en termina O sea, patear con los extraterrestres de mierda Lo que sí es que yo creo que no No salen orcos ¿No han salido orcos? No, ¿verdad? No, por eso te digo que el final como que lo deja a la A la expectativa abierta de que van a sacar DLC, güey Lo más probable es que sí vayan a salir los orcos Pero en DLC No se tarden mucho Sí, pues eso es lo que yo también pienso Que no se tarden mucho como en el Helldivers Porque si no, luego ya no quiero entrar Ya estamos en marzo Ya estamos en marzo Y todavía no Todavía no han llegado a los Illuminati Imagínate Sí, falta de los pichos Illuminati del Helldivers Yo en esa Todavía entraba así a A farmear por ellos Está chido a farmear un rato, güey Pero ya después de matar a los mismos pinches robots Y a los otros, cabrón Dicen, nada, ya tengo Quiero otro puto enemigo ya No, no, listo Hace unos brotos Sí, menos Es algo que no le puede O sea, acá es algo en lo que no le puede faltar Warhammer O sea, se tienen que poner las pilas en los DLC Estoy seguro que ya lo tienen medio hecho, güey Porque ya se habían tardado Ya ves que dijeron que iba a salir el año pasado En diciembre Y ya luego cambiaron la fecha Y lo pusieron otra vez hasta septiembre Yo creo que parece un Helldivers atrasado un poquillo ¿Han de haber visto de qué? Mira, Helldivers está ahí muy bien Pero están tardando Pero se está tardando el DLC Ya debemos tenerlo listo, por lo menos Los vatos del estudio de Helldivers son como cuatro cabrones en una oficina Sí, no mames Ahí sí se mamaron Pero lo bueno es que les fue bien, güey No malo como los del... Los del cojo Pues mamaron Es que esto también Yo no entiendo ¿Cómo le das todo tu lana? A tres cabrones con un cojo Se ve bien aburrido Y aparte Cuarenta dólares Y cuatrocientos millones perdieron, ¿no? Los de Sony Aproximadamente ya con Mercadotecnia Y con los que sobornaron De hecho, hay un video de Vandar Donde sale Y hasta la verga Una買onda de expose ¡Puño del diablo! ¡Puño del diablo! Mano derecha, tu demonio Y fuera de eso, os voy a decir, ah, esto está mejor el Warhammer, digo nada, o sea, los dos están buenos, Helldivers y el Warhammer vikings, cosas, pero, pero obviamente, tienes más lore y más cosas que meterle al Warhammer, que meterle al Helldivers. Yo creo que iba a salir exclusivo de, de, yo sé que quiero salir exclusivo de Play, eh, o sea. ¿Esta? ¿El Warhammer? Si. ¡Sargando potencia de juego! ¡Por aquí! ¡Chircada que no puedo ir! ¿Qué es la X-Penja de eso? No, yo no, también, nada más cuando estaba pensando de que, ah, lo compraré, lo compraré, que nada más chingue su madre, sí. Sí, ya, me había esperado demasiado para, ah, pero es por abajo, viejo. Sí, ahí, ahí, ahí. Acá. Es que, sí, sí, sí. Es que el rostro cabrón subió así por la cornice y dije, no, pues ahorita llevo yo también. ¿De nuevo? No, acuérdate que la máquina se trampa, eh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú traes? Yo sí traigo. Yo sí traigo. Equipo vénico requisado. Es que sí, perdón, no. Este, este, este pinche juego tiene mucho margen de maniobrabilidad, güey. Apenas está empezando, pero, o sea, si le saben sacar provecho al juego, ya con lo que hiciste. Sí, tiene muy buenas bases. ¿Podrían extenderlo? No, pues ya metiéndole los pinches orcos, güey, ya es ganancia, ya. Ah, ¿entendés? Me faltan los Eldar también. Vamos, güey, bueno. Metiéndole a los pinches orcos y a los Elfos, ya. Hay unas pinches acciones raras que son los tragos, que son como unos bastos cibernéticos. A los Necrons también se los meten. Ah, a los Necrons también. Sí, pero metenle los orcos y los Elfos. Allí, a los Anu... Dulce. Mira, me sale abajo, te maté a un riesgo especial. No puedo salir a hacer No puedo salir a hacer Más puntos porque salgan de esos Y eso que está en En modo Bebé Me sorprende que haya salido esa madre No, si Pero que mierda Agárralo No, no, no traigo uno Activa Ah no, nada más es un botón Nada más es Pup Pup Ah genial, puedo cambiar Cámbiala Quiero mi piche Quiero mi mazo del diablo Ah, ahí van a estar la Y el fusil de Un vetusto protocolo nos impide entrar en la cámara funeraria Y si se va a poner feo Aguas con los... No Se va a vender este temer Jajaja Se movió el invencio Invencio, invencio Un fudo Un fudo Un fudo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como los angelitos, ¿no? Claro, solo que los angelitos sí les extirparon al cerebro. Sí. Tienen pérdidas. Aquí, imbéciles. El Ili para un cobar desarmando. Es como un MB. ¿Qué? ¿A quién? ¿A quién? Atrás de nosotros están haciendo... Yo voy a atacar una mierda. Venga, señor del caos, chúcame el pito. El Vengador a su disposición. Ah, en la calle. ¿A qué mal me está? ¡Me lo chingué! A ver si lo mataste. Ya se detuvo. Algo trepa por mis piernas. Ya se detuvo. Ya se detuvo. Perdón. Ayúdame. Me perdí. Si esta madre está entre... Entre lo místico y lo tecnológico. Venga, me encontré el Ili sin este que se pierde. Entre la santa inquisición. Retomando la búsqueda. Pero aún son unos idiotas. Mierga, les saqué la mierda. Un sol de salto recargado. No, no, no. Me escucho el sonido de las cajitas explotando mientras va pasando. Nada, vence eso. No, no. No, no. Venga. ¡Aww! ¡Sacada de mierda! ¿Qué era la hora de crack? 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 ¡No! ¡Ayúdaneme! ¡Ayúdaneme! ¡Ayúdanelo! El equipo de enseñar conversión óptica ¡Ah que la verga! ¡No es el cabrón! ¡Esta semana! ¡Ayúdaneme! ¡Wii! Ya, a ver si hay que escoltar el... A la IA ¡Al cráneo volador! ¡Al cráneo volador! ¡Un cráneo! ¿Es un serbo-cráneo o no? ¿Qué es? El recuerdo tras la muerte es la recompensa a una vida bien invertida. Escaneando sarcófago. La gracia cuando habla de grises pasa color. Es demasiado alto. Buscando otro candidato. Realmente. Es que se pone grises. Es que se ponen 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 grises. Aguas con esa chingadera. Están mordiéndolo. Se quiere morder el culo. Se quiere morder el culo. Nuestro universo no termina en la... Mira, aquí hay... Mira, aquí hay... ¿Dónde? Carnivación encontrada. La exhumación y reubicación... No debe rozar, ministro. Aquí... Carca. Ahí, ahí, ahí. No, no hay nada. Vamos a encontrar uno. A ver si uno. Aquí está, aquí está, aquí está. Al servicio de los doctores de esta tumba. Es que... Este puto se la robó. Creo que la aventemos en el barraco. Ese perro, maldito. Para allá. Se roba nuestra armadura. Ya vamos de regreso. Ven, imbécil. Ah, puto. En lugar de que nos ponga el escudo, el vato se va al rincón a usar el escudo. Ay, que poca madre no había visto, cabrón. Y lo mejor es el erro. No, 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 no. Hola, verga. Vámonos. Ahora te voy a agarrar unas granadas, crack. Agarra tus granadas de crack. Agarra tus granadas de crack. Se van a poner bien locos con unos piedrones. No, 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 no. Hola. Jaaa. Vah, vaya. Viva. ¿Cómo está, doctor René? ¿Cómo le va? He he he... Doctor René. Doctor René? Doctor René. Ah, pero sí que hay que reuniarnos. Viernes, sí. ¡Claro que me están delente! Que no lo lea nada. Ya sé, por eso ya vámonos de aquí. ¡Mira, se cayó este! ¡Uno, verga! ¡Este no me lo mando! ¡Uno, verga! ¡No, verga! Hay que pasar cuando el dragón vuelva a lanzar fuego. Ahorita ya no nos da tiempo de llegar hasta allá. Se me agraparon este arma. ¡No! ¡Estamos en el juego! ¡No, no! ¡Un hijo de vulnerabilidad! ¿Vale? ¡El fuego infernal abraza el cuerpo y el arma! ¡La gol infernal se repara para una vez! ¡Esta verga! ¡Ay! ¡Esta verga! ¡Ay! ¡Pregado acá mi compas! ¡A Mulkeen en el bulto clásico! ¡A Mulkeen! ¡Vamos Mulkeen! ¡Me deja de pelearte con los pinches sacos de papas! ¡Corre viejo! ¡Corre! ¡A Mulkeen esta idiota! ¡Ese marina es verde claro! ¡Es verde! ¡Los ángeles oscuros! ¡Este el buen! ¡Ah mira aquí hay blindaje! ¡El Volcan! ¡El Volcan se llama el negro! Es un... ¡Son muy dobles! ¡Son los que más ayudan a los humanos! ¡Siempre se perfecto con los humanos! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Pedas! ¡Sí! ¡Las cuadrón de los...! ¡Son los...! ¡Se me van a recuerdo! ¡Se llaman los dragones! ¡Pedas! ¡Es una buena así! ¡Se llama Vulcan! ¡Es el primarca de ellos! ¡Son muy buenos nuestros! ¡Vulcan! ¡Es muy amados por la gente! ¡Está bien donde rezaban porque creían que era un ángel! ¡No! ¡No me estén rezando! ¡No! ¡No, no me estén rezando! ¡No soy un ángel! ¡Es lo que diría un ángel! ¡Rézenle! Es un ángel, siganle rezando. ¿Qué le estás a pensar? ¡Campiando cargador! ¿Qué le estás a pensar? Soy un ángel. Tienes alas, es un ángel. Y era el favorito, era el hijo favorito del emperador, pero... Ahorita de no hablar de ello porque los otros hijos se ponen muy celosos. Siempre hay un hijo favorito. ¿Y el Fer no se lo compró? ¿El Fer? No, tiene miedo de enviciarse con esta madre. ¿Qué le estás a comprar? No, ya sé, pero digo, o sea... Sí lo quería comprar, pero ahorita quiere dedicarle más tiempo al WoW. Ahí está vivo el WoW. No, 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 no. ¿No te estoy jugando con el WoW? ¿Qué te digo que...? Ah, qué horas. Overwatcho. Uh-huh. Y ya luego está madre. Acá está de rato porque como... Pues se repiten las misiones, pues... Para no... Sí, para no aburrirte. Para no aburrirnos. Sí. Fíjate que salió en el club. Es un jueguito que se llama... Blue Kiss. ¿Qué amigo? Acá atrás. Sí. Está chingando acá a un especial. Blue Kiss, no sé qué. Está chido. El escudero valiente se llama en español. Lo estoy estimando en ratitos. Está divertido. Está chingando. Y oxido al oxido. Estaba... Estaba día uno en plus y dije... Vea, vea, vea. Vea, vea. Vea, vea. Vea, vea. Vea, vea. Está bueno. ¿También estás jugando el Battlefront 2? Ah, sí. Sí, en ratitos. Con nuevos amigos. Vea, vea. 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 Está bueno. Sabe de las nalgas. Aunque a Play 5 le pusieron como un parchecito y se ve un poquito mejor. Lo compré en 4.99 ahora que estuvo de oferta. Con todo. Lo compré en la versión deluxe en 4 dólares. Estuvo con dólares. Con aguacate, con chile, con tortillas. Lo malo es que como ya ves que quitaron las cajas. Porque se supone que son... Jogos de azar y los escuelos. Mira, aquí hay blindaje. Entonces se supone que... Está prohibido. Entonces cuando abro las cajas me salen vacías. Haz el Vengador a su disposición. No me la pierdo, pero... Oh, le saqué la mierda. Jaja. Pero sí, sí. ¡Corre, perro! ¡Corre, corre! Viene el mecánico, dragón. ¡Corre! Me cae malometo a su deck. ¡Esto aquí es un sacabrazo! ¡Ahora! Se me fue. Está ahí atrás de ti. ¡Aaah! 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 Una de crack. ¡Ay, cabrón! No sabía que las de crack se les pegaban al cuerpo. Está chido. Sí. Sí. ¡Vamos! ¡Recargando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sacando la calle! ¡Cuidado atrás! ¡Tiene un derrobo aquí! ¡Vamos! 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 Yo no atravesé completo al vato. Mierda. Estoy sacando, estoy sangrando. Joder, voy. Ah, no, mando a... ¿Cómo se llama? ¿Cómo le pusiste? ¿Multino? Se me queda viendo... Ay, bien, bien. No me mire, ese imbécil, revíveme. Che, Bull Team. Te quería poner en el Spur. Se te queda viendo. Vengo en... Ah, sí, aquí viene. ¿Dónde lo paso? Espérame. Aquí le mandas. Ya, ya, ya. ¿Qué, Bull Team trae buenas armas? Ah, pero no sé qué pedazo el vato. Es marín pesado, así que trae armas... ...de fuego buenas, güey. Trae armas chidas, güey. La ventaja del marín pesado. No trae armas de... combate, pero... ...te mete unos buenos... ...plomazos. ...de fuego. Hay que... ...hay que... ...hay que... ...este blindaje. Cuenta. Una mierda... Hay que pasarlo, ¿verdad? Sí, ni una vez. Aaaaaaaaaaaa. Corre. Corre, Bull Team. Pultín, se derrota No se los ha dado por el helado Espárense para el calor Se cerca para abrazarnos Pultín, corre Es demasiado tarde, está perdido, déjalo Corre Pultín Corre viejo, corre Seguí, seguí Ángel Vengador a su disposición No No, no, no El bandita ¿Sabía Fnética? Ah, si, no te vayas a morir Acá hay medicamento Bueno, más bien De simulantes Yo tengo uno Ah, ¿tú? Tengo dos Amén Listo para despegar Un traidor ha probado la justicia del Imperium Tengo como diez bandas Un traidor Mil hijos han colocado su malita maldita en la catedral Vámonos perro Ya Están haciendo milagros Están haciendo milagros con mi mira desviado Jajaja Expeguen Expeguenos el proceso Las reliquias elegidas de Santa Avangai radian un aura pristina El panel de vidrio brilla con un sello Alabado sea el Omnisia Interactúen con el sello correspondiente para realizar la purificación Un traidor Bueno, lo activaré ya ¡Aquíbalo! ¡Abre perro! ¡Victoria! Ahorita De una vez te explico En este boss Hay que verlos Como los vitrales ¿Ya los viste estos de acá arriba? Ya ahora caerá el dragón infernal Y destruiremos la vanita de uniformidad Estos vitrales ¿Cuáles vitrales? Estos que están arriba ¿Ves estos? Más adelante van a brillar Hay que buscar los códigos Y ponerlos correctamente Mientras esquivamos Y evitamos el pinche fuego ¿Hay que tomarles voto o algo? No No No, simplemente van a brillar Y esos son los códigos que hay que agarrar ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Uva! Pero los códigos son de memoria ¡Qué mal! ¡Qué mal! No, no son de memoria Ahí van a brillar en el vitral Vale Y el del dragón infernal Es tan resistente como el hueso especial El plan ha sido un éxito Pero con la gracia de Santa Lancae Despellejaremos su piel maldita Despellejaremos No dejaremos que ninguna masa de disformidad De ajeno maldito y carne profana Te escondes en los pilares acá Para que no te den el fuego Ahí están brillando los... Los dos es... Martillo... Y no sé que otra madre es Esa, píbalo Ya Falta el martillo Y... Ahí viene el fuego, viene el fuego Ah, no Creo que no No, todavía no Nada más hay que equilibrar a los otros El loco Y luego el examen se dispara en la cabeza Cuando... Activen el último Ok, viene el fuego Cuidado Ahí viene el fuego Ah, el ultimo vale madres Muy bien Martillo, martillo Le hago la dispensa a la cabeza Ya lo activé No Déjenos intentarlo una vez más Mierda Ese no era Ah, ya vi Martillo Cómo sé cuál es el martillo Ah, ya vi Ahí viene Ah, el fuego Ah, no sé cómo... Círculo No Está bien Cruz Está bien Cruz La Cruz Ya Y el otro es como un engranaje ¿Dónde está Dayan? Ah, ya lo vi Ya lo vi Estoy aquí Está hasta el fondo Ah, ya te cubro, ya te cubro Bueno, creo que... Ah, sí llegamos Dale, dale, activa Yo te cubro Tengo ocho balas, amigo Tengo ocho balas, amigo Tengo ocho balas Tengo ocho balas Oh, no 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 ¡Habla! ¡No mames, diabos, tenía la zana! ¡Me morí! ¡Misa miña genética! ¡Vale una verga! Fíjate que ahora si no nos encontramos ninguna... ...una reliquia para vivir, eh. Veo, casi, veo, casi. ¿Cuántas veces podemos morir? ¿Cuántas veces podemos morir? Una de cinco veces, más o menos. Oh. Pato, ¿por qué Bull Team no se muere, qué pedo? Mira, dice que hay que... hay que... Ahí está, ya reviví. ¡Fuego, fuego, fuego! Ahí está. ¿Qué? Ya no nos falta ese símbolo, como con... Ya, engranaje. Ya, espárenle la cabeza. Va. Malditos, mucho balas. Ya, no, algo es algo. Algo es algo, pero... Cruz, martillo y... Ok, ya tengo uno. Estoy en la cruz, estoy en la cruz. Ya no activé. Martillo debe estar aquí atrás. Ya. Yo te cobro. Estás siendo ese pendejo. ¡Bull Team, mierda! Mierda. Aguanta, perro. ¡Cúbreme por ti, cúbreme! Martillo. Espérame, ahí está el fuego. ¿Martillo? No, ¿me escudo? No. Acá está el martillo, yo. Ah. Tengo falta Solecito y Circulito. Martillo, no. No, Solecito. Solecito y Círculo deben estar acá, hasta acá. Yo estoy con Círculo. Ya. Círculo, ya. Ahora esperaremos la ira del Emperador. ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! Ah. Bien. Descubrí que soy un tiranido. ¡Ah, caray! ¡Qué bien! ¿A qué se debe eso? Apágalas ya. Conseguí tres logros. ¿Algo es algo? No, nadie sabe. A las duchas. A las duchas. ¡ werenos in contact praise! Xander, no me canar. No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El Play Pro no lo quiero comprar, la neta. Si salen unas tapas, sí me las compro. Pero quiero el control. El control sí lo vayas. El control sí lo quiero. Pero se me dice que se van a matar por ellos. ¡Vaya, gente, Pepe! Siente el amor del emperador. Para el final. Comunión de juego. No mames, ¿en serio? Sí. Estoy en la malcaza. Y estoy dando vueltas en círculos contigo. No, yo ya hasta aterricé, güey. Estoy viendo qué pedo. Ah, sé que es mi internet de mierda. Sí, probablemente. Es que hay mucha gente aquí en la casa. Yo creo que es eso. Ah, pues sí. Pues sí, joven. He ido a unas amigas de mi esposa. Y fue que, bueno, pues me voy a ir a encerrar. Ahí nos vemos. Ah, me siguen yendo a servidor. Creo que me expulses. A ver si caigo. Ya, ya, me dejo regresar. Homero, ¿estás obteniendo las latas? Sí. Sí. ¿Vuelven a crecer? Sí. 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 Uy. Pero, 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 ¿estás obteniendo la lata? Sí. Sí. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, te dejo regresar. Ya. A ver, ahora es... Siete. Ah, espera, espera. Estoy cayendo, estoy cayendo. Ah. Ya, ya quedé, ya quedé. Siete. 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 Ajá. Cinco. V de barco, cinco, ajá. X, K. X, K. Poniéndose a alguien. Sí, K. Ay, qué mal pedo, que se debió hacer un borrito. Ah, la verdad es que sus juegos no me interesan. Pobrecillo. La neta sí sabía que, que sí, iba a pasar algún día, pero... No tanto lo aguanto, pobrecillo. Dicen, guácala. Guácala. Ah. Ay, guácala, me dieron un baeble. Baeble. Déjame cambiar. ¿Qué pido? ¿Ahí estoy yo? Ah. ¿Qué pido? ¿Ahí estaba yo? Marín de eso. Oye, ¿cómo cambio de arma? ¿Cómo cambias de arma? Ahí en la selección de equipamiento. Ajá. ¿Pero nada más hay dos? Ah, qué asco. ¿Cuál estás agarrando? Pues es que este vato nomás tiene la volta pesada y ya. ¿El bastión o a quién estás agarrando? No, el que es el de... Marín de asalto. Ah, el marín de asalto. Pues nada más tiene la volta pesada, güey. O la pistola volta. Qué asco, hermano. ¿Y ya? Y ya, sí. De sus armas, pues puede llevarse la espada sierra o el puño de energía y ya. Todo lo que tienes. ¿Qué más? Si quieres más, pues el francotirado es el único que te hace más armas. ¿Pero nada? ¿Cuántos de dominio? Pues no, creo que no. ¿Cuántos puntos? Ah, tío, de todo el ogro. Claro que sí, ogro. Ah, lo ves. Y eso que le metí el martillo veloz, ¿eh? O sea, como quiera, me martilla bien sabroso las nalgas. Me martilla bien sabroso las nalgas. A ver, este nalga. Vamos de la noche. ¿Edición de armadura? Noventa puntos. ¿Cómo le dieron? ¡Cinco dólares! ¿Cinco dólares? ¡Cinco dólares, yo invito! Maldito bar, tiene dinero. Maldito bar, tiene dinero. ¡Cinco dólares! Me dieron cinco puntos. ¿Quieres ver magia de pollas? Amigo, tu papá está aquí. Ah, bueno. Vámonos. ¿Ya estás listo, perro? ¡Eh! ¡Ultima misión! ¡Última misión! ¡Ya acabamos! Nada, acá todavía faltan un chico. ¡Hala! ¡Hasta ya faltan, viejo! ¡No manches! ¡Ah, no faltan dos! ¿Cuántos sabéis? ¿Nomás son esos? ¿Ocho? Nada más son seis. ¡Ah, mierda! Nada más son seis, pero... Hay que subir de nivel. ¡Está bien! ¿Nivele derecha? Creo que siete. ¿Este siete? Ah, ya le voy a aumentar la dirección. ¡Al demonio! ¡Haremos la voz! Ese Darwin es un loquillo. Así es. Así es, Juan. Es un loquillo. ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¿Qué es que se llama mi perro? El Darwin. También el verdadero nombre de mollo es Tesla, pero... Mi hermano le puso mollo. ¡Muyo es Tesla! Sí, es un verdadero nombre, pero como no les gusta, le dejaron mollo. Entonces ya, es mollo. ¿Ya viste mis rodilleras, hermano? Tengo cranecitos. ¿Por qué demonios le pusiste Tesla al gato? ¿Puedes un científico? Su misión es usar el prometio almacenado en la refinería para destruir el enjambre enemigo. Los cambianos tenían al amor que dar apoyo. ¡Pla, pla, pla, pla! ¡Vengo a matar! Vamos al rincón a no leer como los hombres. ¿Pero te das cuenta que Titus fue a entregar un mensaje y a nosotros nos mandaron a morir? Yo me encargo, ¡huía! ¡Uplificación por granada! ¡Gracias! ¡Genial! Lo puso bien, por fin. Por fin dejó de ser un imbécil, imbécil, imbécil. ¡Mátalo, imbécil! No le pidas, no le pidas más a la máquina. Bueno, al menos le puso el estandarte. ¿Qué es algo? ¡Imbécil, imbécil! ¡Mira qué cajitas! ¡Uy! Blindaje. Aquí hay blindaje, viejo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Del otro puto al maloso! ¡Regalos de la púlgara! ¡Selente! ¡No me mires, imbécil! ¡Dispara, dispara! ¿No ya habíamos hecho esto, hermano? Sí, pero él está en moderado. A ver si le aguantas. ¡Jejeje! ¡Masacre de tres! ¡Jejeje! ¡Vaya decirle a tu mamá! Que no regresarás a casa. ¡Acá! ¡Aquí está! ¡Delonado! ¡No! Necesito mi Walter pesado. Esta Volter no hace ni vergas Mira, semilla genética Ah, pero aquí está la reliquia ¿Tiene reliquia? Aquí hay una No, no, no Solo puedo agarrar semilla o reliquia No puedo agarrar ambas Ah, entonces, este, o sea, agarro la semilla Yo agarro la semilla y esto agarro la reliquia Si se portan mal va a haber veneno Y si se portan bien pizzas Y si uno se portó bien y el otro mal Pizzas con veneno No, no, no vamos a parar No vamos a parar a comprar las dos Me llevo un kit Kit de médico, mi alegría Kit de médico Uy, mucho bófala ¿Tú hasta el Hale Davis? Sí, hasta que bombite Madre, la jugaba casi diario Ah, qué pendejo Uh, lindaje Es aquí donde sale el otro idiota, ¿no? El gigante Uy, le sacó la mierda Ah, eres tú Qué bien Qué bien, Cuba Ay, cabrón Ángel Vengador a su disposición Malditos saliencitos de mierda Qué mierda Qué mierda Ok, de acuerdo a mi volta Es que estaba en esta volta No hace ni verga Sí, tiene más balas Pero ¿Para qué costo? Oh no, mi verga Me daño Apenas lo pone Este FGT Te digo Y luego lo puse en las minas Ay, todo pendejo No, no, no No, no No, no Mi asma me ralentiza. Cargando potencia de fuego. Me tiraron mi asma del diablo. Sean ángeles de la muerte. Iniciando recarga. Vamos, la mierda. ¿Cuál salen más enemigos? Pues yo diría que entre los dos se la llevan entre el número de enemigos que van saliendo, pero... Creo que están más castrosos aquí. Me voy a esconder tres segundos en lo que carga mi escudo porque estoy muerto prácticamente. Tengo un pixel de vida. Solo te mantiene tu voluntad. Chile, sí. No se llena. Nadie. Ay, no mames. Sí, aquí todavía... En el Hell Divers, por lo menos, te da margen de maniobra para esquivar y moverte a otro lugar. Aquí ya no. Aquí ya una vez que te rodean es... ...a donde vas o putazos. Ey, no, mamaste. Estás en medio de muchos pedazos. Eh, mamaste. Y las balas no rinden para quitarte a todos los enemigos. Mira, yo traigo... Si, como son... Como es un grupo de cuatro... ...a base de más para defender. Alguien tiene que tener. Mamaste. Mamaste. Sí. Es abrirte paso a puntazos. Y las municiones escasean demasiado rápido. Oye, yo nomás traigo ocho balas. Así es que... Como que munición... ...no tengo muchas. No, ya sé viejo, pero yo... ...por lo menos si utilizo municiones. Pero... ...ya después tengo que sacar el pinche cuchillo de combate, porque si no... ¡Pito! Pito en la cara. Mira acá, mi amigo, que... ¿Pues si? Si, no. Casi todos aguantan lo mismo. Sí. Todos están igual. Aguantan lo mismo. No importa si traen escudo o... ...más armado. Nos vamos traiendo un poquito más escudo que otros. Estamos en el campamento de Nastra Militar. Agarra la curación. Necesita hacerse con los códigos de devolución de Nastra Militar. No te diré que no. Para poder colocar y armar sus cargas. A base a necesitar, Pedro. Me llevo cegadoras. Vivo o muerto. Hay que buscar el código. Este no trae nada nunca. No ha aparecido nada con un barrido rápido. Vamos. Nuestra mancha. Que fue el ainda el embol oculto. Vamos. Creo que no he desde el endgluido. Vamos. ¿En el tiempo? Vamos. Vamos. ¡No me mires! ¡No me mires a salvo! ¡Ese vato! ¡El otro idiota se me quedó viendo! ¡Ay, hola amigo! ¿Oye, vas a comprar Silent Hill? A lo mejor... Probablemente sí, para jugarlo, para ver qué pedo. Yo vi a uno. Vi a uno, y si no está bueno, me voy a suicidar. Si no está bueno, me suicido. Pues es que... no, es que no esté bueno, se ve decente. No hay que esperar a ver. Lo necesito, soy muy fan. Ya la gente se está quejando, todavía no sale y ya está quejando. Yo me voy a quejar. Pero lo preferido se ve muy sabroso, eh. Se ve muy, muy sabroso. Pero no es rico. ¡Rico! Nada más va a estar en Play, ¿no? Play y PC algún día. Códigos obtenidos. Ah... Por lo general se tardan unos dos... El enterador. Dos años y medio en sacar... El... El... Pues el récord, sí, tardó que hace dos años. Sí, por terío, güey. Ya apenas salió el Final Fantasy... El 16. Lo acabé el año pasado. Sí, yo también, güey. Parece que ya jugaste el 16. Sí, el año pasado. Sí, carnal. Hace como tres años, mamá. Ja, ja, ja. Ya hasta me acabé el DLC, pero madre. El DLC no sé si jugarlo, güey. Sí está bueno. Es una historia extra donde te explican por qué el perrito tiene poderes mágicos. Fin. No te pierdas de mucho. No gastaría dinero en eso. La neta. Espérate una buena rebaja. Que valga tres dólares o algo así. Ahí sí lo pagaría. Ah, bueno. Sí, más de eso no, bro. Está bueno. Eso sí. O sea, está bueno, pero... Al menos que te haya gustado mucho, mucho, mucho el perrito. Si tu respuesta es sí, déjate. Si no, no. Ni gastes. O sea, no es malo. De hecho, está muy chido y... Te podría decir que te dan como que el final verdadero, verdadero, pero... Que de por sí se acaba bien de que... Y todos perdieron. Fin. Azócalo, azócalo. Azócalo como la maldita ramera tiránida que es. ¿Qué estoy haciendo? ¿Puedo volar? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Hay una mierda voladora aquí, hermano. Ya sé. Estoy escondiéndome esa madre. Yo estoy enfrente. ¿Exactamente? ¿Ah, están violentizándose? Los aturdí con una granada aturdidora, pero no va a ayudar mucho. ¡Mire, simpécil! ¡No te pones el estandarte, pendejo! ¡No, ya no me alcancé! ¡Me voy a esconder aquí con ustedes! ¡Vámonos para atrás! ¡Vámonos para atrás! ¡No! ¡Ah, no, no me violaron! ¡Caraca! ¡Muy bien! ¡Viniste por mí! ¡Ya no te odio! ¡Ah, no te ayúdalo! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ayúdalo! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ja! Son un vergaso. No, son un vergaso, pavo. ¡Listo para despegar! ¡Oh! ¡No! ¡Me mataron! ¡Yipi! ¡Justine, ayuden algo! ¡No! ¡Nos van a lanzar el rayo de mierda! ¡Ah! ¡Por fin hizo algo! ¡No mames! ¡Nos puso escudo! ¡Ya no eres un imbécil, Wultyn! ¡No veo! ¡Tengo marihuana o algo! ¡Ja, ja! ¡Marihuana! ¡No! ¡Yo me lo violo! ¡Arrancación de espina! ¡Le arranqué la espina! ¡Ah! ¡Me abrieron en una pinga! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Me quedan tres! ¡Me quedan tres balas! Pues a mí solo me quedan Dos Como 60 71 De la pistola nada más Y a puro pinche cuchillo ¿Crees? Sí, le gusta integrar basura Acuérdate que puedes dispararle a todas estas madres Hay barriles Y explosivos Por todas partes Sí, pero el problema es que exploté una Y exploté con ellas y no fue divertido Exploté Y perdí mi semilla genética gay Ah, ya no hay pedo Disculpa dispararme y arrancaré el brazo Ah No hay más equipamiento No hay más equipamiento Vamos a morir Ya casi terminamos, perro Vamos a vivir Cuida ¿Sabes cuál misión me cagó un chingo? Cuando tienes que ponerte el El fueguito para que no te coman las ratas Las etnorratas Ah, me quedas Ah, el lanzallamas Sí, ah, no mames Esa misión sí No, 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 no No, no, no No, es Es Está buena pero está cagapario Eso sí ya no es de Dios Viene a salvar el mundo No que me coman las ratas No, 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 no La mierda, algo cayó ahí Se las planteé bien sabrosa esa pinche granada ¿Avanza el generador 3? Acuérdate que hay que defender los generadores ¿Los qué? El generador 3 está de ser Ya, los generadores Sí Uy, mierda Es que aparte hay mierdas voladoras Qué pedo Ahí voy, ahí voy Me ando peleando con un enorme Ya quedó Ya vi al jefe Listo Ya lo maté Me faltan dos Multin, matalo, matalo Ah, Multin de mierda Ya Mucho Multin, los dejen rojos Y no les hace nada Es un tronco No esperes nada, Multin Bajo la lenta vigilia de la Omnisia Chau, estoy un pendejo No, voy a mar... No, mierda, carnal Hay una plataforma de observación sobre los campos de Prometeo Completo su llamado Para su emboscada ¡Aquí! 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 El equipo médico está satisfecho. Mira, ya hay cajas. Eh, ya las vi. Hay blindajes. Algo es algo. Eso o nada. Mañanana. Mañanana. Ah, ya vámonos. Genial. ¿Pero te das cuenta que estos vatos inspiraban a los Herkes de StarCraft? Pues sí, güey. Claro que sí. Lo único que es original son los protos. No, tampoco. Son una raza que se llama Tau. Puta madre. ¿Mismo estilo? Sí, mismo estilo. Más gays. ¿Más gays que los protos? ¿Eh? Sí, porque creen en la amistad y el amor. Y son como otakus. Sí, son como otakus. Son como otakus y creen mucho en la familia y en los amigos y esas cosas gays. Ah, no, eso no hacen los protos. No, ellos viven para morir. Vivir para morir, morir para vivir. Mi vida... Mi vida por Ayur. Ay, se me antojo jugar StarCraft. Te digo nada, güey. Un marín a un... ¿Con Evo? Un marín normal. Nada que ver. Un marín normal a un Space Marine de esos? No, nada que ver con los del StarCraft. No, no le aguanta ni un putazo. No, ni de chiste. Oye, pinche reina, güey. Ese güey sí puede vivir la vida. Es que Reynor está mamadísimo. Ya tiene cabello y... Y tiene morrita. Sí, pero ese por lo menos sí puede ir a pistear, tener un bar o algo, güey. Estos pobres cabrones... Estos somos de... Estos sólo viven para pelear. Estos cabrones sólo viven para pelear. Estos sólo viven para pelear, güey. Y si les dan chance porque también... Hay castigos para los que no quieren pelear. Dice que hay castigo por morir y hay castigo por vivir. ¿Cuál decides? Exijo juicio por combate. ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ese cabrón está atrás de nosotros! ¡Ahh! 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 ¡Me están poniendo unas pinches! ¡Ahh! ¡Pue la mierda! ¡Uah! ¡Ya! ¡Gárrate cabrón! Yo te ayudo, hermano. Ah, pinche bulletin. Ven acá, ven acá, hermano. Aquí hay escudo que puso bulletin. Yo te ayudo desde acá. Ya, ya. Ya se detuvo. Ya se detuvo. Pichas minas de mierda. Castillo me mata. No, no, no. Es bulletin. Están en inversión. Creo que lo deje en rojo, el vato. Exijo titulación por combate. Rico. Defensa de tesis por combate. Defensa de tesis por combate. No mames, mi madre. Yo silento. Que ya pasan, eh, profe. Ni voy a ejercer. Llegué bien, me hagan entrarle a los putazos y me dobló el vato. Aquí hay balas. Granada de crack. Granada de crack. Ay, mejor. Ay, mejor. Que de la vaina, señor. Usted lo trae, estaba viendo. Me pasaron contraseña para... Para ver eso, porque en Paramount Plus. Y estaba viendo el final de la obesidad. De la especial. Alguien verga. Alguien verga. Saremos su bastión, hermano Titus. No lo duden. Le tomo la palabra. Sin los actos adecuados, la fe no vale nada. Vamos. Ah, pero estaba viendo los de los Simpsons, pero los últimos, los nuevos. Ah, no están tan chingidos. Pero bueno. Ah, tienen sus voces originales, por lo menos. Sí, de hecho. Fíjate que regresaron todos. Siento los que ya fallecieron, pero... Ahí en fuera. ¿Está bien? Deberías ver el de... El de Ovesus. Ovesus, el gladiador. Ove. Uy. No imagino alcanzar un propósito mejor que mantener los corazones de mis hermanos puros y los de mis enemigos inmóviles. Sí, hay unos que están buenas. No, no todos, pero sí hay una. Por lo menos la mitad de los capitos están buenas. Pues ya con el doblaje se alivian un poquillo. Sí, es que con el doblaje se alivian más. Es un pez de una granada de crack. Ese pelotos lleno no era más que un gusano aborrecido. La llama los mantendrá a raya. Mejor que ningún. Listo, le arranqué el culo. Esas minas de mierda. Las voy quitando porque Vultín nomás las va activando. Cuál, está tu pedeo. Debe darme un puñetín a la pérdida. Puñetín. Tiene hecho puñetín. Estoy orgulloso de ti. Martillo, martillo. Ah, mierda. Bueno, pedo. Ahí puedes cambiar tus armas, viejo. Pero es que la mano aparece cuchilla y puño. Acuérdate de qué parte diferente es para que nada más lo cambien. Qué fiasco, hermano. Acuérdate de que antes de iniciar la misión, donde está el... El de... Como el taller de armas, ahí cambias. Ponen las tres diferentes. Bueno. Sobrevivan y no se mueran. Al menos un tallo. Ah, jajaja. Bien. Ahí viene. Ya no sabría cómo entretenerme. ¿Dónde viene? Hay que llevar el gas. No, el dios está listo. ¿Quién lo entiende? Ah, espérame Ya Uy, los maté Ah, Bultín, nos puso escudos, no mames Bien hecho, Bultín Voy a poner un alta, Bultín lo hizo bien hoy Hemos llegado a la mitad, hermanos, resistan Listo, no tiene un grande Listo, no tiene un grande Listo, no tiene un grande Listo, me chingué otro grande Oh Chiquillos de mierda, ¿cómo me cagan? Sí, son un pinche dolor de trasero Ya, me chingué a los venanos que disparan mierda Las semillas del suelo se convierten en espinas, sí Sí Sí, son un dolor de trasero Sí, el problema más grande es que Se apilan y se apilan y se apilan No tiene la línea Nos repeleremos Y en donde se promete El hombre casi se ha comprometido por completo Estén listos para mi señal Listo, activé algo Bien, escudo No No sé cómo me sanaron, pero Estoy vivo No sé cómo mierda sobreviví, pero estoy vivo Aguanta, perro Ya casi terminan, amor Ya pueden detonar Confinen a esos engendros putrefactos Detónala, detónala Yo la activaré Porque Vultín está todo pendejo ahí Listo Vámonos Vámonos a la mierda Ya no puedo más, corre 4, 4, 4, no se muere Vámonos, vámonos, vámonos Corre, 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 a la mierda, vámonos El que no salte es puto Tomás, me quedaba una más Qué pedo Palabrotas Es un meme, pero el auto Eh, qué pedo No sé mi amistad Disípulos demonios No eres así, tal y como yo ¿Qué haces, Indy? Es que al Vox No le gustan las gracerías Poniéndose al servidor por tres días No, no, ya Ahora sí, ahora sí Daño cuerpo a cuerpo Tres mil Tres mil quinientos O no, ya Yo gano Vultín hizo Cero Pero mira, logró Logró Exitoso en reanimaciones Ese es su trabajo de Vultín Ni más ni menos Me dieron un punto de dominio Eh Quiere que hacer Nivel 17 Así es La mierda Hasta qué nivel llega No tengo idea Vijo Como el otro diver Conecté a Helldivers Y estaba un vato Vato El cabrón Era nivel 150 Y yo Cala La mierda Este vato No tiene vida Sí Es un sin vida ¿Cómo matamos a alguien sin vida? Con otro sin vida Arbol de ventajas Ah, creo que ya entendí O sea, tienes que usar el arma Y conforme la van jugando Te van subiendo el nivel del arma Y cada que la vas mejorando Te van dando más cosas Ah A huevo, papi Así es como funciona Ah, no sabía Ya vi Mira Consiguió una mejora Para que las barras No se vayan a la mierda Qué bien Qué bien Cuba Así es como funciona Vijo Qué mal Es que ir mejorando las armas Lentamente O sea que literalmente Tienes que cuidar un berrazo Un berrazo Así es, señor Exactamente Mira, me dieron Joder, que guau ¿Qué conseguiste? Uy, heridas para los trajes Es que bien Uy Pero qué porquería Sí Vergas Bien, bien ¿Por qué falta? No, yo nada más he mejorado un marín, güey Solo uno O sea, el Vanguard Lo tengo en 17 Mira, dice que para Para desbloquear la armadura Secundus de Reliquia Necesitas 35 victorias En 35 misiones en el modo de operaciones O partidas de guerra eterna ¿Qué hiciste? ¿Ya jugaste PvP, güey? ¿Qué es PvP? ¿Tiene PvP? Sí, güey Vamos a matar bandas Sí, yo le entro Vamos un rato No sabía que había PvP ¿Qué pedo? Sí, hay captura y control Aniquilación y conquista Lo que tú digas Yo mato banditas Me vale ver Vamos a ver que hay partidas rápidas Sí, lo que caga Yo le entro Ah, no está disponible En guerra eterna No está disponible en guerra Ah Ah, chinga Ah, qué marica Ah, chinga ¿Pues ya nos metió? Ah 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 Ah, eres Ah, eres Ah, eres Sí, pues es que tienes muchas ventajas y desventajas con el control y el teclado De hecho, ahorita hay un bug con el bastión Que el vato se convierte en un Beyblade Y empieza a girar, a girar, a girar así eternamente hasta que matas a todos Eh, me voy a salir entonces ¿Cuál es el chiste, güey? Jeje ¿Quién es el chiste, güey? Me regresó al modo de un jugador ¿Sort Titus otra vez? Jeje Ah, pues sí, te regresa Pero ya me la cagué Jeje Oiga ¿Qué demonios dices? Son las doce Tú me dices ¿Le vas a dar o ya Ya le vas a parar? Yo creo que lo voy a parar, viejo Pero ¿Para? No, no No, no, no No, no, no No, si quieres Aquilo, ¿no? Yo igual ya Es tarde, sí No voy a hacer nada mañana, pero Si no, ya mañana le damos otro rato Por algo, güey Está otra buena Pues, güey, muchas gracias Estuvo muy divertido El petito Dale, viejo Pero entonces Oye Y por ejemplo Guerra Eterna Entonces, ¿ese es el PvP? Sí, es el PvP Órale ¿De qué bando te manda? ¿Los del caos? ¿O los Tramarines? Tramarines Sí, mira Ya me apareció Y solo me dejan jugar Con Con otros de Play Sí, vas a jugar Con otros de Play, güey No, no te dejan Debería ser Cross, pero bueno Sí, lo que sea Mañana Seguimos haciendo Misiones Mira Vato Hay Hay gente de PC ¿Qué pedo? No entiendo Hay gente de PC No Tiene lógica Captura y control Ah, chingada Ah, tú hay dos de PC ¿Qué onda? Es lo que se me hace raro, güey A menos que tú No tengas activado el crossplay O sea Que diga Que no Que no tengas compatibilidad Con crossplay No, pero estamos jugando Es una pendejada Ah, puta madre Se me hace raro, güey O sea Creo que no te deja jugar Con otro ¿Cuenta de compañeros? No Pero si no voy a checar El cross que está activado Es porque somos amigos Es lo que se me hace raro, güey Es porque soy negro O sea, no deja jugar Misiones de Contra la máquina Pero no hacer PvP Se me hace Estúpido Estúpido De hecho Estaba viendo Que quieren meter Un patch Para que también Se puedan hacer Las misiones De la historia principal En modalidades Más cabronas Pero con amigos Con cuates Hola, güey Marín legionario táctico Ahora le salió Sí, chico Ay, qué mierda Creo que no salí Los dioses oscuros Nos vigilan Vierga La gente se mueve Como si estuvieran Bien lagueados Los retallos imperiales Atacan nuestro territorio Mierda Baby retallos Baby retallos Qué pedo Nos hicieron cagada Qué pido Ay, no me puedo salir Tengo que hacer esta madre Despiadado Consigo una racha De cinco bajas Sin morir Ay, no mames Los retallos imperiales Ganan nuestro territorio Ya mejor lo termino Mierda Mierda Qué pedo A mí me matan De una granada Y esos cabrones No los bastas Qué mamá Es porque está en nivel 1 Estos son mamás Mierda Mierda Ese me sale en rojo Qué pedo Los sirvientes del dios Cadaver han reclamado Listo, bate a uno. Jajajajaja. Los sirvientes del dios cadáver han reclamado el objetivo. Los sirvientes del dios cadáver han reclamado el objetivo. Baja registrada. Me dejaron ciego. Los agallas imperiales atacan nuestro territorio. No mames, yo soy el que tiene el ping más bajo de mi cuchu. Los agallas imperiales atacan nuestro territorio. Al fin, algo de saqueo. Jajajajaja. Pajas 8. Nuevo punto del objetivo encontrado. Deberían salir por colores porque tengo un cabrón que aquí es camarada pero es de color rojo. Me confundo un chingo. Pensé que era aldeado y no era un poñeces que nos estaban matando. Jajajaja. Maldito. Si, pero todos me salen del mismo color. Hasta que ya le estoy disparando. Jajajaja. Que mamá es Timmy. Un minuto. Ahí sí cabrón me chingo. La visión revela el sinsentido de la fe ciega. Los lagallas imperiales atacan nuestro territorio. Recargando. Los lagallas imperiales atacan nuestro territorio. Que la mierda, parecía caer con los vatos No, no, no Por ejemplo, yo estoy apareciendo Y salgo con los enemigos Es una magra, Dermen Los imperiales están cerca de la victoria Nuevo punto de objetivo encontrado Nos están haciendo cagada Aquí nosotros estamos ¿Ibamos perdiendo? Así nos están haciendo cagada Y al en fin pues la vuelta Repelen Todo Listo No mames, me atrevo en la pinche pared Puta verga Le maté como cuatro Bien ¿Qué verdades necesitan ser reveladas? Viendo más allá de las mentiras Muerte Voy por mi cena Aprovechito Cuidado Ah, saludos ¿Cómo están? Qué gusto Saludos Pero me chingan amistad Pedieron Mil puntos Por pedador Mira y fui Vatos, fue nivel uno Y fui el tercero mejor de la partida No mames Qué triste Yo soy nivel uno Y también tengo que Matarme aquí Para hacer algo Me metieron con los mancos Por si no tengo manos No, sí tengo manos Pero Fil, ¿qué más bajas hizo? Cinco bajas Imagínate Es la primera vez que juego No mames Es pro No, no soy pro Oye, está divertido Me recuerdo mucho A ver Es que Se pasan de genial Nos pusieron con Mi equipo es uno Uno Ocho Menos uno Menos Menos uno ¿Cómo es un menos uno? Pues porque hay un menos uno Y los bajos son Doscientos Tres 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 Hay un cabrón Que siempre me está esperando Ahí Ahora Soy yo Ay, no ¿Eres buena y es? Qué chido Doctor Chango La rata Qué miedo Ya, ya Empezaron 21 segundos Para el matchmaking Mira Yo soy nivel uno Bro Soy nivel uno El más bajo De todo el equipo Vamos a ver Cómo nos van Tengo que patear el culo A la gente Era yo Bro No, no Más oro Qué chido Sobre hay de arroz Y hay un doctor Chango de rat A empezar Los pedazos Sí, soy bueno En Gears Es mi juego favorito A mí me gustó mucho Gears Y en el pvp Sí, era decente No, te voy a decir Que era Una verga Pero sí Era bastante 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 Buena El motor con una Ah, sí Lo hiciste Estuviste en un torneo Y te habían robado A la final Creo Qué mala ¿Estás jugando, hermano? ¿Estás matando gente? Algo así Ah Tú puedes Tú puedes Yo creo en ti Estamos en Catedral Me sorprende que el juego Tenga Mira, tiene pvp Tiene historia de compañeros En equipos Tiene pvp Nomás Es un juego Está bien completo ¿Por qué se estaban quejando? Los de IGN Le pusieron que estaba Que estaba burdo Y aburrido ¿Qué aburrido? ¿Qué eres, marica? ¿Qué? ¿Tiene pvp ¿Tiene pvp Es un pvp Espacio, raja Esto no va a volver A mí me quedo con este Me gustó bastante Tiene granas Es posible ¿El pulsante es alto? ¿Es que dicen que salgan ellos? Sí Es gente marica Fíjate que Dios of War Dios, esos coros Nos olvidan Dios of War Logró Que las coberturas O sea Que te pudiera salir De las coberturas Eso está muy chido Nuestra banda Los sirvientes del Dios Cadáver Han reclamado El objetivo Mierda Mierda, mierda Me agarró un franco Malditos franco Pero vamos perdiendo Bien, Sandoradoso Ya casi te ganamos Ya terminé Gané Te dimos la vuelta Estos cabrones ¿Por qué? A mí siempre me tocan Los mancos Me tocan los mancos Oigan, ¿por qué son tan mancos? Los ratones 200 al contra 90 Por nuestro territorio Ya no soy tan veterano No Maldito nacido para ser mío Maldito Oh no Se llama Mau Oh no Vaya cerca Mau Vaya cerca Mau No, o no Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Nada más Ah No Perros Oh no Perros Perros No Algo le moví Y se fue el audio Ay, qué horror Ah, vale Ves Oh viejo Viejo, fue fatal Oh viejo Horrible Se oye Se está poniendo Bueno Sí Se está poniendo Bueno Ah, puto Se trinchararon ahí Che Marín Táctico No mames Mató 33 El ojete Es nada más puro disparar Qué poca madre Están pelándomela Son maricas Son maricas Son maricas Sí, ya vi El marajarajarajaya No 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 Ahí está Ahí está Ya, ya, ya Sorry Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya Lo siento Se bloqueó Es que Es que Está Subcerdo Está todo bien sensible aquí Si muevo algo Se desconecta Es un perro Los imperiales están cerca de la victoria Me lo llevé Lo llevé Pero me mató Subcerdo Mátalo, mátalo Mato Yo maté Uno Hemos matado Nueve Ellos nos han matado Ciento sesenta y cinco veces Así de manco es mi equipo Tres por puntos, viejo Estás defendiendo el punto, ¿no? No, 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 no No vale verga, entonces Porque entre más tiempo que quedes De defendiendo ese punto Más puntos te dan Mierda No, manes Acabo de aprender ¿Cómo se usa el bono? Bueno, es normal, güey A mí también me pasó Ah, qué bueno Cuídela mucho También me ha pasado Ah, ya vamos a perder Ya vamos a perder Ya, ¿para qué? Pinche juego de mierda Oiga, me da Los lacayos en reales atacan nuestro territorio Es que estoy peleando con uno Y llega un cabrón por atrás No, 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 no Yo soy de los que ya aportó Ya, muere, puerro Muere Pato, sean leales Sean leales Manco, manco de mierda Estás en la jungla ahora, papi No, no, no Qué poder Mierda No, no, no Diecinueve a doscientos Nos hicieron cagada, hermano Pero cagada Fui el peor del equipo Creo Sí, fui el peor del equipo Vámonos Oiga, qué horrible Estuve doscientos puntos No hice ni verga O sea, estuve ahí parado Yo creo Me trajo ese delito Y un yogur Parado ahí Comiendo camote No, 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 mira Es verdad Estuve comiendo verga Y todo ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste en la partida? Comer verga No, papi Ah, sí, les tocó Un pichiquipo muy cerdo Qué pedo No, mamá Mira, hay un cabrón Que se llama Nacido para ser mío Ese cabrón Nacido para ser mío Así se llama Así dice Born to mind Qué pedo Ah, born to be mind Dice Qué pedo No, no, no No, no No, no, no Dice 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 ¿Qué es eso? Ay, 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 ay. Mira, sigo siendo nivel 1. Vato, aquí hay gente de PC, amistad. ¿Por qué no te dejó que nos conectáramos? No sé, güey, pues... ¿No nos dejó? Nos estafó, güey. Se estafó, vato. Ya dímelo, no quieres jugar conmigo. Es porque soy negro. Tú no siquiera eres negro. Es lo que diría un no negro. Tú ni siquiera eres negro. Se congeló la cámara, amistad. Ah, yo creo que sí. Espérame, déjame ver. No, no, no. Ah, demonios. Ya, creo que ya, ya. Sí, gracias, Elenito. No sabía que se había cancelado. Sacape la lengua. Sí, 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 se había. Sí, se había bloqueado. Bloqueado. El maripasado también está chido. Sí, es que te digo que tengo un cabinerío aquí. Es que tengo una capturadora y tengo un splicer. Y con el splicer ya puedo hacer todo el pedo. Pero si muevo algo, se desconecta todo el pedo. El audio, los sonidos, todo. Tuve una... Hola, saludos. Los dioses oscuros. ¿Dios? ¿Diviste de qué? No. Mira los dioses. La chica, es que ahora eres los del cabos. Los sirvientes del dios cadáver han reclamado el objetivo. Mierda. Eres a Arturo, matenlo. No. Ja, 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 ja. De un rato voy a checar porque no me acuerdo. Pero si me ha cerrado, ya ves que dijo que... No se podía cross. O sea, entre compañeros creo que no se puede. Somos negros. Ja, 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 ja. ¡Qué rico! Yo lo tomo. Me mareo. Recuerdo que íbamos a casa de Arturo y compramos cervezas. Pero dormía como a los 15 minutos. O disparaba dormido. Los latayos inferiores atacan nuestro territorio. ¡Muere! 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 ¡Muere, canalla! ¡Muere! 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 ¡Mi equipo está saliendo! ¡Ah! ¡Qué maricas! ¡Qué maricas! ¡Muere, canalla! ¡Está bien! ¡Soy nivel 1! ¡No hay pedo! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Ya! ¡Cuando tú toques el nivel 1 hace toda hora! ¡Denme 1%! 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 ¡Yamos 11 puntos, hermano! ¡11 puntos! ¡4 puntos! ¡¿Qué?! ¡De piedritas antiestrés! ¡Eh! ¡Qué bien! Fíjate que... ¡Llevaré completamente esos piedritos a mi sobrina! Y... ¡Las bolas son para el estrés! ¡Y se estresó más! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Ay! ¡No tiene 5 años! Pero... ¡Jajaja! Antiestrés, eh! ¡E! ¡No me va a ser! ¡Yo lo veo muy estrés, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos vemos! ¡Vacete! ¿Una persona? ¡Muere negro! ¡Muere! ¡Muere negro! ¡Muere! ¡Ah sí! ¡Está hecho! ¡Qué verdad es que necesitan ser revelados! ¡Muere world to my! ¡Muere world to my! Las fallas imperiales atacan los monstruos Me hicieron el amor Llevamos 118 por... No, ellos llevan 118, nosotros llevamos 118 No se acer me están metiendo el Cristo Las fallas imperiales atacan los monstruos Ya me acostumbré Es como el de cuando vayas al baño Lávate las manos Recuerda tomar agua por el emperador Oye, ese aquí pinche equipo Que te tocó, que pedo, ni las manos Metió, wey Oye, vamos, 17 puntos Y 7 son míos O sea, yo cuando entré Decir que sí, estamos medio apentejando a todos O ya es que intentamos tomar el control Yo soy el nivel 1 Te he enseñado bien No es demasiado, oye No, bro, mi equipo es una mierda O sea, yo tampoco soy el mejor, ¿verdad? Pero Se están metiendo el chorizo No, bro, chorizo es corto, bro, ven, ven La longaniza hasta el fondo He visto bancos defenderse Estos guantes ni las manos se están metiendo No, bro, ven, ven Wetsy dice Mi equipo es un cáncer Pero al menos el cáncer mata Nuevo punto de abominación Una vez hermano la voy a usar Sí Mi equipo es un cáncer Dice el wey Pero al menos el cáncer mata Se mamo, se la voy a robar. Se la voy a robar. Se mamo, se mamo. Buena, buena, buena. Bien, matamos dos. Y nos mataron. Hice diez puntos. Hoy me convertí en un hombre. Los lacayos imperiales atacan nuestro territorio. Oye, qué bueno está el PvP, eh. Lástima que tengo mancos por amigos, pero está muy bueno. Sí, no, está bueno. Los lacayos imperiales atacan nuestro territorio. Mucha compañía se sabe hacer juegos. O sea, el primero también es de la misma que hizo el primero, ¿no? Eh, no sé si es la compañía. Es la compañía, es la compañía. No le sueltan. O sea, sí les ayudan a otros estudios. Pero no sueltan la IP. Es de ellos y se acabó. Fui el segundo mejor, favorito, perro. Que te compine el nivel uno, perrazo. Oye, pero sí, no mames. Qué pedo con los equipos que te están dando. Para todos. Fui el que más mató. No mames. Ah, bueno, me ganó un vato. Pero no mames. A ver, vamos a ver si se puede. ¿Ya te sacó de ahí? No. ¿Cómo? Déjame salir. Vamos a salir del matchmaking. Vamos a ver si se puede hacer. Ya. A ver, una partida. A ver, invítame. A ver, déjame, vuelvo a meter, güey, al juego. Cuidado. Ah, mira, te pueden ver directo. ¿Cómo? ¿Tenían al... Sí? Ah, es que no estás jugando en Play. Ya me acordé. No, no estás jugando en... Compu, acuérdate. Dicí Ahorita te enseño Cómo va El enito cuadrito Cuadrito el enito Cuadrito el enito Cuadrito el enito O a ver yo te invito 7W A ver si funciona Voy entrando Enito cuadrito Enito enito No sé Déjame checo Pues Cómo se entraba el enito No es que podías hacerlo Desde antes de entrar al juego Ajustes Modo de rendimiento Dijo Dijo Crossplay Sí Tengo habilitado el crossplay Sí Pues no nos podríamos ni conectar Falta que en pvp no nos deje Sí Ah sí Obviamente Digo el mío también está habilitado Pero se me ha cerrado A ver Si no quieres jugar conmigo Pásame el pichicódigo Sí Mira 7W S-E-M Así de S-E-M ¿Seemen? Sí ¿Hombres de mar? ¿Hombres de mar? Seemen Claro Seemen De aquí Hombres de mar Este pueblo lleno de hippies Es que Hombres de mar Prospiry No disponible en guerra eterna No está disponible en jugador contra jugador entre peces y consolas en modo guerra Si el líder del pelotón entra en una partida de guerra eterna se cruzará al miembro del pelotón que está jugando en plataformas Uch No se puede viejo Es porque somos negros Soy negr Entonces no No podemos jugar No viejo O sea tendremos que tener la suerte de estar en el mismo pinche team A huevo O sea no se puede unir Ah te saco Me saco No se puede viejo Te juego unos odios Jajajaja Mira ahora si ya son puros de play Al menos si sea algo bueno por ti Jajajaja Bueno Comerciales ¿Por qué te salen tantos comerciales? Elenito ya quité los comerciales ¿Cómo te salen comerciales? ¿Estás poniendo comerciales intervalos? ¿O estás poniendo comerciales cada...? Hay un comercial cada 3 horas Jajajaja Jajajaja Son cada 20 minutos Jajajaja Jajajaja Cuando Hay gente que se asusta güey Cuando me ven el stream de que ya llevas 12 horas No mames he jugado hasta 15 horas Jajajaja 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 Jajajajaja Literal eh... hasta que lo acabé ¡Qué buen juego! Me lo acabé wey no... Quiénes que me lo acabé wey? Quiénes que me lo acabé wey no... No, me tocó una AFK y dos mancos. ¿Por qué? ¿No dormiste? Sí, a veces no dormíamos mucho. No, a veces no dormíamos ni madres jugando. Espera, ¿podrían escuchar al SAT? ¿Qué bien? Espera, ¿sí escuchas al SAT? ¿Qué bien? Es mi mejor amigo en todo el mundo. Cuando salió Monster Hunter 3 jugamos hasta que amaneció como tres días seguidos. Sí, no mames. Llegaste el viernes. Te quedaste unos... Empezamos a comer como a las... ¿Qué sería? ¿Cuándo? A las seis de la tarde. Y estaba... Estuvimos pisteando y tragando papitas mientras cazábamos. Y estaba en posguardia. Y estabas en posguardia, güey. Oh, madre. Buenos días. Estaba mi ex-crazy. No mames, sí. Esa vez jugamos Monster Hunter hasta vomitar. Extraño a Monster Hunter. ¡Oye! ¡Miren, es el brazo! Es un martillo de la justicia. ¡El Kalim Mali! ¡Kalim Mali! ¡Ah, qué buenos tiempos! ¿Recuerdan de eso? Eres Trom el matador. Sí, claro. ¿Cómo olvidarlo? Solo me hacemos para eso. Además, solo me compré una 3DS para jugar eso. Creo que todos teníamos una 3DS para... ¿Se van a comprar el nuevo Monster Hunter o puro pedo? Sí, yo creo que sí. Tal vez sí. Y no le presto al Pérez su función 5 y ya que lo jugó. ¡Joder, perra! ¿Sí? ¿Puedes jugar en la computadora? Pues es... Ah, sí, cierto. También lo puedes jugar en la computadora. Es crossplay. ¿Va a ser crossplay, no? También. Sí. Sí, va a ser crossplay también. Ah, pues sí, sí. Pero... Es que no me gusta jugar en PC. Solo puedo usar StarCraft en PC. ¡Bato, llevamos 0 puntos! ¡Qué pinche equipo de mancos de mierda! ¿Cómo está tu play? ¿Ya se mejoró o qué peces? Pues no sé que al entrado le di una buena sopleteada y lo abrí. Apretí mecánica básica con el play. ¡Chinga, chinga! ¡Chinga básica! Compré un set de desarmadores para abrirlo cuando lo necesite. Pero bien, todo bien. ¡Pero ya no le explotó! Gracias a Dios, ya no sale el logo rojo de la muerte. ¿Pero bien, todo bien? ¿Qué rollo, amistad? ¿Cómo te trata la vida? ¡Qué pedo! Fíjate que no tenía tanto polvo. O sea, cuando lo abrí no tenía tanto polvo. Pero, pues también, aquí donde está el cuarto no está así como que muy ventilado que digamos. Ponerle el clínita y el ventiladorcito para que se aliviane y ya no me ha marcado. Y la buena sopleteada. Compré aire comprimido para que se aliviera este pellito. Y quedó bien. Sí. Nomás que sí, alguien me dijo que... No, güey, compone alcohol y son propílico, güey. Y luego fue lo primero que hice el tutorial. No seas un puñete y no le pongas alcohol y son propílico. Si quieres que la vida de tu play se extienda. Lo malo es que son pinches, la pinche gente que se cree en un... De que, ah, no, sí, güey, yo reparo play. Y ese, es el, es el líquido, es el líquido. Y de que, lo abrí y vi el líquido. Y de que, no, no, el líquido es tremendo. Sí, según, según si lo tienes en vertical, se derrite. Y estaba viendo un video del rato que creó el PlayStation 5. Y lo desarrolla. Y dice, no, véngalo como quieras. Esta madre no, no le va a pasar nada. No, no le pasa nada. Sí, sí, de hecho, nomás abrir lo suficiente para no perder la garantía. Pero, pues, como quiera me dijo, que de segundo, al huevo. Pero, como quiera mi hermana, ah, pues, Mónica me dijo de que... Oye, perdí el recibo yo. Ah, mi garantía. Sí, le hubiera sacado copia. Acuérdate de eso, güey. Sí, pero estaba tan emocionado que... Se me olvidó. No, 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 no. Sí, 2 puntos, hicimos 2 puntos, hicimos 2 puntos, no, no, no. ¿Eres el pvp del Warcraft? Sí, sí, no, 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 no. ¿Y ahí cuantos peleaste, es contra 3? No, son como 5, ah, 6 contra 6 Pero yo soy Imagínate, yo soy nivel 2 Y fui el segundo mejor del equipo, imagínate Pasaba en el League of Legends Ah, pues sí, es cierto, ahí también nos la amanecíamos Utilizamos al Un chicaré de Me acuerdo Un chicaré de cañón Sí, esa PC se calentó tanto que explotó Antes no le explotó en la cara Te lo juro que se le derritió Cuando la llevé a Guiño, guiño, reparar Me acuerdo que el vato la abrió y me dijo No, deshiciste la tarjeta La tarjeta se derritió a la verga Fíjate, ¿y eso es bueno o mal? Pero puedo jugar Sigue jugando League of Legends, ¿verdad? Sí, me dijo, mira Me dijo, conéctala ¿Ves las texturas? No Entonces no Qué bien Mira, hay bastos menos uno Debe ser un nuevo récord Qué mal Ah, qué buenos tiempos Y en ese entonces Mordecai, carne de cañón Mordecai, me gusta mucho ese personaje ¿Todavía es bueno? Sí ¿Todavía juegas en eso? No, ya no, güey Es que esa madre nos tragaba la vida Es que Dos putas Sí Dos putas No, no, no Es que el problema era Que voy a jugar una partida Tres días después Oh, mierda Al atoro Empecé a estudiar en la facultad Estaba ahí Ya me estaba desviciando Ese pinche juego Digo, no puedo No puedo estudiar Debo subir Oye, si le pasó Cuando estaba jugando A ver el récord Venía mi esposa Y yo era como las dos de la mañana Oye, vienes a dormir Espera, estoy casado Pero es cierto Me casé Estoy casado Dice Sí, estamos testigos Sí Sí, soy testigo Y sí No, sí Esa vez sí fue de que no Ya Ahí fue Ahí lo dejé Pinche League of Legends Sí lo jugaba de rato Ya después Pero no Fíjate No, no Ya no Fíjate que el que bajé Fue el Wale Rift El de celular Este Jugaba con Era soporte Jugaba con Yana Y me iba bien Siendo soporte Llegué a oro Varias veces Y ya dije Nada Ya, a ver Metieron una actualización Muy rara Donde los ADC Hacían 10 mil de daño Y los tanques Eran inmortales Entonces Ya de soporte O O te pegabas al tanque O te pegabas al ADC Bueno, no había más Y ya No había más El de celular Sí está muy padre No, el del celular Es un poco más rápido Ya es como Para terminar partidas De 20, 15 minutos Ya ves que El de la computadora Son 45 Una hora Una hora y media Depende de cuánto Se tardaba Y la partida más larga Que tuve En el celular Fue en Estabas jugando Era ranked Y fue como De 25 minutos Y perdimos Horriblemente Sí, no Pero acuérdate Que luego Nos la amanecíamos Jugando League of Legends 4 de la mañana 5 Ah, y la buena pizza Que se metía Por el culo Oye, ¿te acuerdas ¿Ves de los hot dogs? Con esa pinza Oye, es un niño también Por eso me dejó mi ex Por obeso Pobre obeso Obesos Era obesos 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 Partígula El imbécil Tienes que ver Ese episodio No, creo que sí Lo he visto Porque me suenan Los nombres Es como una parodia Del gladiador ¿No? Ajá Sí Los dioses oscuros Nos vigilan ¿Qué es lo que van a querer Mis adorados esclavos? La maldita libertad Traición Traición Nos han traicionado Bueno Los sirvientes del dios Cadáver Han reclamado El objetivo Lo único que seguimos jugando Es guau La maldita Lo que jugamos No, ya Pinchelibu Ya lo dejamos Por la paz El peor de la vida De adulto Es que Te dedicas a un juego Y se acabó O sea No hay más Lo que le digo Al otro Por eso no quise el cuarto Como juego Más el guau Dije No, es que No voy a jugar casi Y de repente Sales con tu chica Y nada No te dejas jugar Hasta que Se duerme Y luego le digo Voy a jugar un ratito Con mis amiguitos Sí Ve con los Marcos A manquear Soy imparable Sí Todo lo que jugaba Antes Lo único que sigo Jugando Es guau Overwatch Y el estado En el Hell Diver Y en el Hell Diver Pero Ah, el Hell Diver Está muy sabroso Este juego Lástima que se murió Lo que pasa es que Se tardan un poco En sacar Se tardan un vergazo En sacar mapas Los lacayos Imperiales Atacan nuestro Tentorio Se han sacado Un lor o algo Pues es que Se supone que iban a Coalizar ahora Con 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 los Illuminati Pero ya se tardaron Un chico Illuminati Los dioses Su cumpleaños Diciendo que Este es el El Sí Son como los Vex De De Destiny Atacan Los cadáveres ¿Qué van a ser Mujolotos? Antes Son como Son como Protos Ajá Sí Son como Protos No repararon Porque Vex Son las máquinas Ajá Está chido O sea Sí estaba chido Pero Ya se tardaron Un chico What? Sí Es que se tomaron Los cadáveres Ya no quieres jugarlo Está como el de Starship Trooper Creo que nunca pasó De bet No Ya Le metieron más cosas Ya metieron un arma Más bugs Más bugs O sea Ya hay más insectos Pero No Más Me estás un chico Que no jugamos ¿Qué tal? Metieron más bugs Overwax Sin televisión Sin cerveza El ZAR pierde la cabeza El ZAR pierde la cabeza Nuevo punto de objetivo Encontrado Oye Sí Tus hermanas Comandan Bien Pues Pamela Se fue a A Estados Unidos Estó allá Que bueno Y ya salió del arma El champán Que no sé Sí Gracias a Dios Ya salió El vato que se parecía Al cantante de bronca Sí Gracias a Dios Sí No se separaron Y Gracias a Dios Todo bien Ya ahorita ya es feliz Va a tener un bebé De hecho Va a tener un Voy a tener un sobrino Tiene un sobrino Que no se separaron De sanar en nuestro territorio Y pues Mónica No hay dudas También a la Moni Ah sí Igual Igual Les mando saludos Sí De hecho Yo no se fue Un poquito A Disney Me trajo cositas Tiene de Star Wars Me di dinero Y me compró Me compró La pulserita De Disney De la de Mario Bros Cambiando cargador Y ya tengo La pulserita De Luigi Mamá no No Es que Virtido Sí ¿Tú no piensas ir a Disney O qué? Estoy tratando de pulser Del aguinaldo Para Sentar una lanita Y Sacar también La visa de mi señora Aterrizar la mía Porque no Me adicionaré ¿Sabes qué? Andale Nuevo punto ¿Dóquilo encontrado? Quiero a Disney ¿Qué verdades necesitan ser reveladas? ¿Dóquilo? ¿Al universo? ¿Algo también está chido? ¿A los dos? ¿Quién era el de Mario? Sí Y vi que agregaron una parte de Donkey Kong Donkey Kong Donkey Kong Country Kong Country Kong 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 Estaban a disparar. Chinga, eso que tiene que ir, güey. Sí, a eso juegan a mi escuela. La visión revela el sinsentido de la fredencia. Ah, bueno, no, no, chinga. Estos ratos sí saben jugar, qué bueno. Estos ratos sí saben jugar, qué bueno. Sí saben jugar. Es que sí saben jugar, bro. Sí, es que no mames, me tocó con pura gente sin manos. Espera, este ratos sí ponen escudo, cuando hay que poner escudo. Estamos en desglos de atalles imperiales en nuestro territorio. Amigo, buen cargador. También tienen roles de tanque, de PS y healer. Sí, sí, sí. Sí, pero no hay healer. Solo tanques. ¿Para qué healer si te matan en tres? Ah. No, 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 es que tienes como unos escuditos y ahí es como te healer. Es raro, pero sí. Es como meter vergasos, pero limpio. Es como meter vergasos, pero limpio. Sí, como el Destiny. De lo de hombre, ¿eh? Yo me acuerdo que no, sí. Sí, Destiny se suponía. Sí, también Destiny tenía sus dedos también. Pero no había miedo. Era bueno. No estaba acá tan chido, pero estaba bueno. Sí. También siento que se tardaron. Sí, de hecho Destiny ya no tarda en morir. Va a salir un juego que se llama Marathon. Es de los creadores de Destiny. Sí, y le falta poquito. Lo estaban trabajando también. Cambiando cargador. Sí, un cuente que conocí de los amigos de Brandy. Ajá. Es que el vato me dijo. Oye, ¿tú crees chaval? No, güey. ¿A poco sigue vivo esa madre? Sí. Es muy vivo, ¿no? Porque no lo crees. Ajá. Sí, sí. Sí, sí. Que tenía su... No, no, no. Que le ponen cada mes algo para... Cada expansión te meten una nueva clase o una nueva habilidad. Está chido eso. Sí, sí, sí. No, y que le pensé en eso. Después de la campaña cada mes. Vuelvo. Rearmando. Ya, ¿a poco sigue? No, no sabe. Pero pues... A veces digo, te va a quedar mal. Porque a veces no lo tengo y... Yo lo pienso mucho. Está gratis. Te unes a mi equipo con mi hermano y así te vamos haciendo millones. No, está... Yo soy de World of Warcraft. Yo... El FED... Está gratis. Está gratis que el FED... Sí, me dijo... No, lo voy a jugar. No, no juego mierda, gracias. No, no juego mierda. No, no juego mierda, gracias. No, no juego mierda, gracias. Gracias. No puedo decir grandes cosas. Gracias. Es que no. Es que no, no lo voy a jugar. No, no lo voy a jugar. No, no lo voy a jugar. No, no, no lo voy a jugar. Gracias, pero no puedo mierda. el juego es para descanso el juego es para dedicarle tiempo como jugar con otro tipo, dentro de Warcamer el Warcamer da salida el Warcamer va a salir Warcamer el Warcamer, reycreí que juegue todo vamos a hacer en el Warcan el Warcamer es una村 la ciudad está chida Fíjate que este juego está chido, eh. Lo estoy disfrutando bastante. Igual no lo juego. Pero si es que no lo juego todo lo mismo. Ya está, se va a comprar tus monitos. Para dibujar tus monitos de Warhammer. Yo quiero comprarme mis pichos adeptos a Starfest. Los ganchidos, ahí donde íbamos, donde íbamos. Que los pintes. Yo tenía... Si los compras así en proveedores externos, están bien caros. Yo lo que hice es que los pongo en mi bolsita de Amazon. Y cuando bajan en oferta, los compro. Los dioses oscuros. Que te avisan. De hecho, tengo mi cuenta de Warhammer. Y me envían así de que... Promoción, ponlo en Amazon el código y te sale el 30% más barato. Y con toda el pinturita y todo el pedo. Sí, está chida las promociones. No siempre. Pero si están chidas, sí. Los lacayos imperiales atacan nuestro territorio. Qué verdades necesitan ser reveladas. No yo tengo que irse. Te trato, grifo. Te trato, grifo. Te trato, grifo. No sé si nos gana, son 4 puntos ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Ay no, no puede ser! ¡Pues sí! ¡El catacapés le hizo hacer un lenguado! ¡No! ¡No! ¡Pasemos por 2 puntos! ¡3 puntos! ¡No mames! ¡Pasemos por 2 puntos! ¡Ay pinches mancos de mierda! ¡No puede ser! ¡Jajaja! ¡Bueno! ¡Pero fue un punto 2! ¡Mario que te hubieran metido el chorizo! ¡Como las últimas tres! ¡No! ¡Lo hice muy bien! ¡Estoy seguro que hice lo mío! ¡Hice lo mío! ¡Pasemos por 200 puntos! ¡Ah tú hice 18 guajas! ¡No mames! 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 ¡Ya veis otra! ¡Te debes ganar antes de dormir! Pero gané la anterior Ah, eso es cierto, bueno Debes ganar otra Hazlo por Máñines Amaneció muerto y le cortaron La garganta de oreja a oreja Estoy comiendo Por favor Por favor A la mierda, el inicio ¿Cómo le valió madre si nos unieron? Ah, qué triste Perder por puntilitos Bueno, pero es una mínima diferencia Ojalá cuando te meten el chorizo La pasadísimos dos puntos Dos puntos Todos puntos, no mames Estoy seguro que si me moría ahí Hacia un punto más, o sea, de verdad Perfect Perfect Sí, no Tendrán cabina de mierda con pitos pequeños Por eso están enojados Porque sus menes son muy pequeños Poder el pueblo ¡Quémenlo! ¡Quémenlo todo! ¡Quémenlo! ¿Qué estábamos? No, carajo Vamos a incendiar esto ¿Qué estábamos pidiendo? no hay adentro hay un chingo más bueno pero así dijiste de la destrucción necrótica oye si es cierto y qué onda cómo van con y cuántas expansiones llevan 8 8 8 8 los dios y sus goles se las definen el tral sigue vivo el tral sigue vivo me da gusto a la vez no a la vez no es un perro 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 perdón y el lundón sugerencias esto nos ayudó a quedarse 2 todo bien negotiote ad … va con el perro jajajaja voi si es cierto ¿me estás pegando? Bien todo bien no no pero a veces sí systems en el planeta Oh Y como que se pone de repente a hacer ejercicio y de repente ya le entra a la hueva, como de temporada. Otopecar que en el cosco o así, se vea bien mamado y yo, a la mierda. Pase la rutina, pasen los chochos. Los playeritas, lo hacen ver mami. Es que con el covid, se puso bien cabrón ese pedo. A mi papá le fue muy mal, que perdió su riñón y lo están deslizando y todo el pedo. Pero bien, ahí anda, se volvió a alcanzar. Los aviandes también reclamaron. Ya ves que ya estaba en Barcelona. Pero no sé... No sé qué fue, niño o niña. Niña. Sigue siendo el macho de la familia. Es niño. ¿Y qué niño? Señor, es una niña. Es el cordón umbilical. No, me tocaron otros mancos. Mierda. Dios, ¿por qué? Saca ese bojete. No quiere salir, el cabrón. Ya es... No listo. но seate. No, no seate beiFS nieto. No esté laилась. Estoy a nada de ponerme... El jefe下次 no cavomer. Jefe Bueno, caumero. Había un vato con el que jugábamos Destiny que se llamaba Cabeza de Otacos de Cabeza. Ah, era una mierda. No mames, era una mierda. Te lo juro, se llamaba Tacos de Cabeza. Era una morra que se llamaba Soy tu golosita y Tacos de Cabeza. Este vato era una mierda. Yo sí le metí. Te lo juro que a Destiny 1 le metí como mismo siempre. Te lo juro. Güey, tú y yo jugábamos Destiny 1. Acuérdate que estábamos en el mismo grupo. ¿Sí? Ay, acá sí. Hecho gracias al Destiny y al grupo control. Es un parado. Pero decimos, sí, cómpralo. Destiny está chido. Gracias al Destiny me divorcié. Como, de que jajaja Las imperiares estarán en nuestro territorio al demonio. Sí, todo desculpa. Todo desculpa del bebé. Bueno, gané contigo Destiny, ¡te amo! Mira eso. Los detalles imperiales atacan nuestro territorio. Pues ya ves que estaba Peter Dinklage, que era la voz. Pero... Pero como... Después de Game of Thrones cobraba mucho, el gol se lo ponieron. ¡Sacalo, Jorge! Yo creo que sí, pues ya. Fueron un lore así de... Es que cobran mucho. ¡Cóbranlo! Vamos a decir que se murió esto. Mierda. Y la nariz. Nuevo punto de objetivo encontrado. Vato, llevamos nueve puntos. ¡No mames! ¿Cuántos tienen que hacer? ¡Doscientos! ¡No mames! Madre mames! ¿Poneca sus frales, hermanos? ¡Están dando troncos! ¡Están dando troncos! ¡No! ¿Dónde están? ¡Ponete! ¡Mute tu f***ing mouth! ¡Están dando troncos! ¡Por eso murió! ¡Ha llegado la hora! ¡Lanzando Frag! ¡Los lacayos imperiales atacan nuestro territorio! ¡No! ¡Ah, p*** bola! ¡Nuevo punto de objetivo encontrado! ¡Hijo de p***! ¡No, no, no, no! ¿Dónde está? Sí, para que no se escuche el chat de vos ¡Ah, ya p***! ¡Hola! ¡Cierre con honor! ¡Ah, hicimos nueve puntos! ¡Qué honor! ¡Jajajaja! ¿Dónde está? ¡Jajajaja! ¡Pide con honor, perro! ¡Mocos! 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 ¡No, man! ¿Es mi segundo mejor de la partida? ¿Con eso te voy a subir? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué chiquito de mierda! ¡Oh, no, no! ¡Ah! ¡Gringos! ¡Sí, no! ¡Esos no eran gringos! ¡Esos no eran gringos! ¡Esos no eran gringos! ¡Ah! Se pusieron así en plan de ¡Ay! ¡Es que no están atacando! Y dije ¡Wey! ¡Estoy haciendo toda la chamba! ¡No mames! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Voy a acceder este valor o qué pedo? ¡Good! Eran gringos Sí, yo también creo que sí, era Yo no entiendo esa gente O sea Se quedan otras personas Pero no saben disparar ¡Ja! ¿Qué es el Lavalorio? ¿Qué es el Lavalorio? ¿El qué? Un Lavalorio, el trinket del guau que salió ¿Pero es que? ¡Ah! Laringe del orador opresivo ¡Ah! ¿Es la que hace daño? Es una garganta No, dásela Creo que... Dásela a la... La... La mano Sí, es una... Se llama Laringe del orador opresivo Laringe gay Ok, ya, última partida Está bien Está bien, Elenito No pasa nada Es que esa gente está tan pendeja O sea, de verdad Si estás jugando en equipo Lo que menos debes hacer es flamear Si quieres ganar Lo que menos debes hacer es flamear a tu equipo Lo mejor que puedes hacer es... Ok, todos al punto Y ya Y ya Flamence el equipo Y la gente se va a castrar Y ya no van a querer jugar Ja, 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 ja Eso es lo que yo hago Es como en el juego Demon Hunter Que no hizo ni putas madres de daño Y todavía cagando a la gente Ja, 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 ja Ya sigue diciéndonos ¿Por qué nadie toma el punto? Si supieras matar un puto guerrero, pendejo ¿Qué tal? ¿Qué tal si haces tu charla, perra? Sí, güey Nos reclama de que... ¿Por qué nadie está defendiendo el punto? Güey, todos estamos peleando Ok, pero Toda su parte Y de... Javi, mamá Para de mamar Para de mamar Y ponte a hacer tu chamba Sí, güey No soy el mejor jugador del mundo Que no estoy haciendo mi chamba No, pero Por lo menos lo intentas, güey Haces tu chamba Es lo que a veces me zurra Oiga, pues al menos échale ganitas, güey Digo, está bien que nos jugamos para divertirnos Pero pues también quiero ganar Ja, 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 ja Me gustaría ganar alguna Ya denle un equipo con brazos Ya denle un equipo con brazos ¡Y ay! Hacerlos 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 ¡� Hacerlos Oh my god SANTO GRANADO FRACK CAMBIANDO CARGADOR FUNI FUNI PBE FUNI 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 Ayúdanse, garras. Jejeje. Estoy haciendo todo como... ...enormica. Sí, sí. Lo estás viendo bien. Lo estoy haciendo todo. De qué verdades necesitan ser reveladas. Cambiando cada uno. Los detalles imperiales atacan nuestro territorio. No es justo. Hice tres puntos. Jejeje. Tres, don Trey, listo. Por favor, Dios, dame un equipo que sí tenga manitas. Por favor. No quiero perder. No, no. Buena línea. Es parte de crecer, Timmy. Por favor, Dios. Bueno. Se la meyeron. Se la meyeron. Se la meyeron. Nosotros le jalona la mano a nuestro territorio. Le salieron manos a mis equipos Son manos milagrosas Señor Forest No, yo me voy a esperar bro A que salga más baratito Y a que Ah, pues tendría que ver si sirve con el arcade Sí, debe calar Sí, no mames Imagínate con un pinche control te la vas a poder Sí, sí, pero No, es que esos pinches Kudokai Tenkachi wey Se hacía el mierda de los controles de play Yo recuerdo los de Garibaldi Estaban hechos mierda Y solamente porque lo jugábamos en el Wii En el Wii estaba más chido Sí, pero también se jodía bastante con los controles Sobre todo con los controles de poder O sea, un pendejo no se ponía la correa y lo lanzaba ¿Te acuerdas del quiz? Ay, estaba bien pendejo Sí, pero que agarraba el control de tirada Y ese pendejo El otro día me lo tope Creo que sí ese pendejo Y me vio y se fue corriendo Marica Estaba bien grande el wey Pero lo que tiene de granos se lo tenía de baboso ¿Qué verdades necesitan ser reveladas? ¡No, quémelo! Los lacayos imperiales atacan nuestro territorio Estamos haciendo puntos, viejo No puede ser No puede ser No puede ser Es un milagro Es un milagro de Navidad No puede ser sans Center en España es no es la un Los sirvientes del Dioscara haberán reclamado el objetivo. Loratadina, tómate una Loratadina ya. Tómate una Loratadina. Comprate la Dexametasona y quita la meta. Pero ya. En esto le dan alerte. Nada. Es un mod que tenemos fuera, es una... Si vaya por Loratadina. Los sirvientes del Dioscara haberán reclamado el objetivo. Corre, vean los que están más cercanos. Que le pongan adrenalina en el cuello. Los lacayos imperiales atacan nuestro territorio. Uy, tan mal está. Espero que no, la vez pasada se puso muy mal. Nuevo punto de objetivo encontrado. Cuál venido moridito. Cuál venido moridito. Los sirvientes del Dioscara haberán reclamado el objetivo. Cambiando cargador. ¿Dónde está? Otro vato que se va a ver. Los lacayos imperiales atacan nuestro territorio. Se avanza bien bajo, a ver si no se los pago. Pero nada más se trae, fuera. Mierda, no voy a abrir. Los inferiores están cerca de la victoria. Mierda. Lalo. Ah, se llevó a Lalo. ¿Quién se llamaba Lalo? El... chamán de la patada. Ah, se nos... ¿Qué es el... Los lacayos imperiales atacan nuestro territorio. El... El espíritu tiene el choco al lado. Ya después de ver... Ya manquín como debía, güey. Ya. Lo acabo de aventar completo, el... 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 ¿Está bueno? Sí, está bueno. Bien lechecito. V Лalo. El... El... Sí, está bueno. Oh, no. No siempre... La de... Bueno, el... Ya es que el actor de... La voz del Joro Joro se metió en pedo. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué toqueteó? Niñas? No toquetear, pero creo que andaba Los sirvientes del Dios Carabera Oye, ¿te gusta toquetear niñas? ¿Por qué? Pues casi todos los youtubers españoles hacen eso, ¿no? Están latinando Sí, pero este era actor de doblar Por eso la de Spider-Man ya no es la misma Pusieron la del videojuego Pusieron la del Playstation Vale, nomás voy cansadito Cansada El bendito cansadito Mierda, nos están sacando la mierda hermano No, 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 no No habían salido manos, ¿qué está pasando? Ah, es una muerte doble ¿Está bien? No tenemos A ver, se me vea como Un paborracho Un paborracho Un paborracho Bueno, al menos ya no va ¿A qué? Ya no va a la mierda Ya vamos en 122, pero ¡Qué gran sacrificio! ¡Revélenme todo! No lo mataron Soy osado por el helado Por el helado Por el helado Pero Pero estoy encabronado Estoy feliz y enojado Como el Rafa Así que Ya me salió el de Por favor apague su play Está muy caliente No, ya Ya Fuerzos Aquí lo vamos a dejar Amistad a todos Saludos Estos telaguts Estoy muy cachondo Sí Fui tersano Igual Descansa un besito Gracias 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 Pero Igualmente Es que ahora no Pues que no se me ha perdido Aún así Estas madres Jalan calor Sí ¿Quieres hacer? Creo que también Ay, descanso Sí, no Es que sí